El Cielo de la Paz 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 Anderson, ¿cuándo pensáis llenar esta jarra? ¿Vos creís que esta verga es llena sola o qué? ¿Y tú qué vas a hablar? Si me la paso lavando el baño porque tú no le paras bola Pero por lo menos me baño, mijo Vos tenéis tres días sin bañarte ya, desgaraciao Pero deja de criticar Y lava los platos que tienes en mi cuarto todo sucio ¡A la verga! Esos platos son míos Así que yo los lavo cuando a nivel de la gana Chicos, chicos, paz y amor Relájense, esta cuarentena es para hacer yoga Para hacer meditación Es una cuarentena para respirar Es un viaje hacia el interior de la persona ¡Oh, chico! Tú lo que estás es el no, cabal Ay, no, no, no Te haces colmo Acá está, puro rojo, puro rojo ¿Qué? Queridos ciudadanos Quisiéramos darles excelentes noticias Que hemos estabilizado la curva Que hay menos porcentajes de contagios y muerte Quisiéramos decirles que pronto saldremos de esto Pero dado que hemos dejado que se lleve El presupuesto de salud Que nunca nos hemos preocupado por equipar hospitales Y aplaudimos las carreteras de la década pasada Tengo que decirles que esta cuarentena Continúa ¡No! ¡No!